Somos Mercantil Andina. Somos una comunidad. Y evolucionar es nuestra manera de crecer. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros para estar donde nos necesites. Con nuevas tecnologías. Para todas las generaciones. En cada rincón del país. En el interior del interior. Más cerca. Más ágil. Con el respaldo y los valores que nos identifican hace 100 años. Nos unen muchas cosas. Pero sobre todo, nuestro profundo compromiso por la vida de las personas. Porque nos gusta mirarnos a los ojos. Estrecharnos las manos. Y saber que siempre podemos contar el uno con el otro. Pero ahora más interconectados que nunca. Somos una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.